Durante la misa de navidad del año 800 en Roma, al Papa no se le ocurrió una mejor idea que ungir a Carlo Magno, que por aquel entonces era el rey de los francos y de los lombardos, con el título de Imperator Romanorum, o sea, emperador de los romanos. Todo esto movido por razones políticas y por rivalidad contra Constantinopla. El Papa en realidad lo que quería era recobrar un poco del prestigio perdido con la caída de la mitad occidental del imperio, ya que para aquel entonces los únicos que podían tener el título de emperador de los romanos eran los emperadores del Imperio Bizantino. Recordemos también que el término Imperio Bizantino es un nombre que le pusieron los historiadores mucho después, en los siglos XVIII y XIX. En realidad, ellos siempre siguieron siendo el Imperio Romano, así se veían y así se llamaban a sí mismos. De más está decir que esta noticia cayó pésimo en Constantinopla, que veía esto como un problema más a los que ya tenían. De todos los problemas de Bizantino, los dos principales eran uno interno y uno externo. El principal problema interno era la controversia iconoclasta, que a esta altura era casi una guerra civil, y por el otro, el del lado externo, era la presión que ejercía el califato abasí desde oriente. O sea que para hacerla corta, la emperatriz Irene de Bizantino estaba completamente enemistada con Carlo Magno, el rey de los francos, por el lado occidental, y con el califa Harum al-Rashid por el lado oriental. Y esto llevó a que Harum y Carlos buscaran estrechar los lazos con la idea de fraguar incluso una alianza. Fue así que comenzaron una correspondencia recíproca que pronto se convirtió en un intercambio de presentes de todo tipo. Pero el colmo de estos presentes fue el que un embajador de Carlo Magno recibió en la propia Bagdad y de las manos del propio califa, y estoy hablando ni más ni menos que de un elefante asiático, macho y bastante grande. Este embajador llamado Isaac el Judío, que había llegado a la corte del califa con cartas y regalos desde Akisran, recibió el elefante que se llamaba Abul Abbas, con el encargo de llevarlo hasta la capital de la Franquia. Cosa que terminó haciendo por la vía del Mediterráneo, pasando por Egipto y embarcándose a Europa en algún lugar de la costa del actual Túnez. Bueno, eventualmente en octubre del año 801, Isaac el Judío y el elefante llegaron a Porto Berene, que es un puerto de Génova, y como ya se venía el frío, decidieron pasar el invierno en Bercelli, que es una localidad piamontesa. Después del invierno, cruzaron los Alpes y finalmente llegaron a Akisran, la capital de los francos, el 1 de julio del año 802. Hay que decir que la presencia de Abul Abbas causó furor y estupor, porque después de todo era el primer elefante en llegar tan al norte de Europa, por lo menos del que se tenga registro. El bicho fue paseado por diferentes ciudades del imperio, y también era utilizado por el emperador para impresionar a visitantes ilustres de la corte. Bueno, resulta que este simpático paquidermo vivió con relativa tranquilidad hasta que al emperador se le ocurrió llevarlo a una campaña militar contra los daneses, que andaban haciendo trapizondas en la frontera y en las costas septentrionales del imperio, lo que en realidad sugiere que el emperador usaba a Abul Abbas como un elefante de guerra. Bueno, resulta que en esta campaña, en el norte de Alemania, según cuentan algunos, al cruzar el río Rhin, se pegó tal enfriamiento que pescó neumonía y se murió. Aunque otros dicen que lo que en realidad mató al elefante fue el clima frío y lluvioso del norte alemán. Bueno, como sea, el bicho pasó frío de alguna forma o de otra, y bueno, obviamente, ¿qué se puede esperar? Un elefante asiático es un animal de un clima tropicalísimo, ecuatorial, y bueno, en el norte de Alemania no le va a ir nunca bien. Bueno, no se sabe muy bien a dónde está enterrado, pero se sospecha en un par de lugares, y en la actualidad hay varias ciudades que se disputan ser morada final de Abul Abbas, especialmente la ciudad de Vesel, donde una excavación dio con un hueso muy grande y que según dicen, perteneció a la mascota del emperador de los francos. Creo que nunca lo vamos a saber. Muy bien chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya resultado interesante esta historia. No solo porque es la historia de un regalo rarísimo, la verdad que recibir un elefante de regalo debe sorprender a más de uno. Y después, para mí lo más sorprendente de todo esto es el tema del contacto estrecho entre el emperador de los francos y el califa de Bagdad. Califa que además es muy famoso porque es uno de los personajes recurrentes de las mil y una noches. El famoso libro medieval de historias árabes y persas que realmente si no lo leyeron no pierdan más el tiempo y vayan a leerlo porque está buenísimo. Bueno chicos, nos vemos la próxima. Chau, chau.